¡Suscríbete al canal! Temprana al terremoto que afectó las provincias de Manaví y Esmeraldas. Destaca que el oportuno despliegue del personal de salud para atender las necesidades inmediatas de la población evitó el impacto en la vida y la salud fuera mayor. Se considera que la atención médica, las coordinaciones, la organización son un ejemplo para compartirlos entre otros estados miembros de la OPS y de la OMS.